Nos enfrentamos a un gran equipo, un gran equipo que todavía no te he perdido en la competición. Creo que, como dije, hemos tenido nuestras opciones en el partido. Lamentablemente no hemos conseguido lo que queríamos, lo que veníamos, que era ganar el partido. Es muy difícil mantener por mucho tiempo lo que se hizo el año pasado. Es normal que los jugadores o la defensa en un momento en general baje. No se puede, no me acuerdo cómo era, pero dos o tres goles, quince partidos, una cosa así, no me acuerdo. Es muy difícil hacerlo siempre. Es simplemente eso. Creo que no hay ningún equipo que haya hecho lo que hicimos nosotros el año pasado. Entonces habla de que se ha hecho una sola vez. No que siempre. Simplemente eso. Josep Alcácer, entrenador de Liga, dialogó en rueda de prensa tras el empate, 1-1, de los salvos ante Independiente del Valle en el Estadio Banco Guayaquil Independiente del Valle y Liga de Quito empataron 1-1 en el partido más importante de la fecha 13 de la Liga Pro. Con un mejor arranque para el equipo rayado, que por medio de Kendri Paez y Lautaro Díaz, generó incomodidad en el arco de Alexander Domínguez, incluso la joya convirtió, pero el tanto fue anulado por posición adelantada. Cuando el elenco de Sangolquí generaban más peligro, Liga de Quito preparó una jugada desde el arco en la que participó Marco Angulo, luego Ezequiel Piovi que con un magistral asistencia le dio el balón a Alex Arce que puso el primer gol a favor del Rey de Copas. Minutos más tarde despertó Independiente, que preparó un gran jugada colectiva en la que Endri Paez por las bandas superó a los rivales, luego el pase a Matías Fernández que dio la asistencia final para que Cristian Zavala de primera firme el 1-1 definitivo. El duelo mantuvo la intensidad por ambos lados, ya en el inicio del segundo tiempo los dos clubes realizaron cambios, como el cuadro dirigido por Javier Gandolfi que con los ingresos de Michael Hoyos, Romario Ibarra y Kenny Arro tuvo mayor explosividad, buscando también a Paez, que era el hombre distinto en el terreno de juego. Por su lado el elenco algo con variantes más obligadas, como Daicol Romero y Luis Estupiñán, por José Quintero y Michael Estrada, los dos no pudieron seguir por cargas físicas. El libreto se mantuvo, Independiente del Valle un poco más, pero Liga de Quito, ambos equipos buscaron el gol de la victoria, sosteniendo esa intensidad y ritmo, algo que en jornadas anteriores no se lograba apreciar. Además que los guardametas, Alexander Domínguez y Moisés Ramírez tuvieron atajadas importantes para evitar la caída de sus porterías. Fue un partido muy parejo, nos enfrentamos a un gran equipo. Hemos tenido nuestras opciones durante el partido, lamentablemente no se consiguió el objetivo que era ganar, queríamos ganar, pero no tengo duda que vamos a pelear los 9 puntos que quedan. Una vez que se ha confirmado la realización de la edición 2024 de la Copa Ecuador, esta mañana se pudo conocer extraoficialmente cuál sería el formato de competición, mismo que lo deberá hacer conocer la Federación Ecuatoriana de Fútbol, así como la fecha en la que la competición arrancará formalmente. En primer lugar, los equipos de la Serie B y segunda categoría jugarán una fase previa de eliminación directa hasta que queden 16 participantes. Estos se unirán a los 16 equipos que militan en la Liga Pro Serie A desde octavos y cuartos de final se jugará un solo partido y el equipo que pierda quedará eliminado. Las semifinales sí contarán con ida y vuelta. Y la final de la Copa Ecuador será en una sola sede. Con respecto a las localías en los partidos únicos, el equipo de menor categoría será local y, en caso de ser de la misma, será el que peor esté en la tabla de posiciones. La realidad administrativa de Liga de Quito no es buena en este 2024, puesto que, el club enfrenta varias demandas y también ha perdido a algunos jugadores que formaron la gran base de jugadores que salieron campeones en la Copa Sudamericana 2023 y en la Liga Pro. Según reveló Stalincoveña, a mitad de temporada terminan contrato con Liga de Quito Sebastián González y Jan Hurtado. El volante ecuatoriano es canterano y se lo quiere retener en el club con un nuevo contrato. Con el delantero venezolano la situación es más complicada y estaría todo listo para su salida. Por otro lado, a finales de año en Liga de Quito terminan contrato varios referentes y campeones de Liga Pro y Copa Sudamericana, aunque con realidad diferente cada uno. Los nombres que terminan su vínculo son José Quintero, Alexander Domínguez, Johan Julio, Leonel Quiñones, Andrés Zanini, Miguel Parrales, Gabriel Villamil y Marco Angulo. El Choclo Quintero se ha convertido en uno de los referentes de Liga de Quito en estos últimos años y tanto el club como el jugador coinciden en buscar un nuevo contrato en ampliar su larga trayectoria con el equipo Aldo. Quintero ganó varios títulos con el Rey de Copas el otro gran referente de Liga de Quito que termina su contrato con los alboses Alexander Domínguez. Didaya habló de la posibilidad de retirarse, tras ser campeón de Sudamericana en 2000.